En este vídeo te traemos una nueva promo gracias al exchange de Zumex en la cual van a repartir un total de 300.000 dólares en distintos premios y también podremos llevarnos una camiseta firmada por el mismísimo Lionel Messi. Anteriormente ya hemos estado hablando acerca de Zumex, de hecho tienen una promoción activa con la cual te vas a llevar 20 dólares totalmente gratis por realizar unas acciones muy simples que son crear tu cuenta, validar el KIC, realizar tu primer depósito y tu primer trade. Te dejamos el vídeo por aquí arriba, es muy sencillo y además son 20 dólares totalmente gratis. El exchange Zumex es partner oficial del Villarreal Club de Fútbol, un equipo de primera división en España, además de esto también está vinculado con muchas otras marcas relacionadas con el deporte, aquí tenemos el perfil oficial de Linkedin, puedes encontrar mucha más información para ver que realmente este exchange está haciendo cosas muy grandes con distintos equipos de fútbol y de otras marcas del deporte como te estábamos comentando. Y bien, si iniciamos sesión en Zumex, aquí tenemos todas las promociones que tienen activas actualmente, vamos a estar realizando más vídeos acerca de este exchange así que te animo a que te suscribas y te dejes un like y sobre todo también que nos dejes un comentario si te gustaría que habláramos sobre alguna de ellas. La que vamos a detallar es la del Mundial de Fútbol, aquí la tenemos, en la cual nos van a repartir un total de 300.000 dólares en premios tal y como indicábamos al inicio del vídeo y vamos a ver paso a paso cómo podemos participar ya que realmente tienen diversas opciones. Vamos a traducir directamente la página al español y vamos a ir viendo todo paso por paso. La primera predicción que vamos a hacer es la de quién ganará el Mundial, en este caso nosotros pues vamos a optar por España, aunque no estoy muy seguro de que lo vayan a ganar, únicamente han ganado un Mundial en toda la historia, pero bueno vamos a ir directamente a por España. Debemos marcar la casilla de que entendemos las siguientes reglas, si no tienes fondos deberás hacer un depósito, aquí tienes directamente la pestaña de depósito, accedemos a esta opción y tenemos diferentes opciones para depositar. Todo esto está explicado en el vídeo anterior, te explicamos paso a paso cómo depositar de la forma más económica, de hecho es en la criptomoneda IOS, aunque también tienes USDT, por ejemplo en la cadena de bloques de Tron, que te va a costar un dólar. Esto ya es opcional, pero de forma fácil podrás fondear tu cuenta para poder realizar estas predicciones. Por último, únicamente le daremos a coloque 10 dólares para confirmar nuestra predicción, en mi caso le he dado y ya únicamente nos faltará que España gane para que nos llevemos esta recompensa. Lo veo un poco complicado, pero es cuestión de fe. Por otro lado tenemos aquí el botón de centro personal desde donde vamos a tener las analíticas de los resultados que vayamos realizando en todas las predicciones, ya que por un lado acabamos de hacer la predicción de quién ganará el Mundial, de que España ganará el Mundial, pero por otro lado también podemos hacer predicciones de los partidos individualmente, de cada uno de los partidos que se van a realizar durante el Mundial. En esta opción personal vamos a tener todas las analíticas de todos los resultados, todas las recompensas y demás que vayamos realizando a medida que vaya pasando el Mundial y vayamos participar. Volvemos a la página del evento, hacemos un poco de scroll y aquí tenemos también para ir desbloqueando estas camisetas en función de las cajas que nos vayan dando. Estas cajas únicamente nos las van a dar a las personas que participemos en quién será el ganador del Mundial, lo que acabamos de ver en el vídeo. Esto tiene un precio de 10 dólares y como siempre no es consejo de inversión, debes realizar tu propia investigación y justo debajo del logo de la camiseta tenemos aquí unas imágenes y un pequeño vídeo del propio Lionel Messi firmando la camiseta. Tiene como un certificado también de autenticidad y aquí abajo tenemos el pequeño vídeo con un poquito de música y la firma de Lionel Messi. Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos también nuevamente la predicción del equipo ganador, lo que hemos participado anteriormente todavía quedan 14 días y 20 horas para poder participar y en esta opción tendrás también tu enlace de afiliación con el cual por compartirlo con familiares o amigos tendrás 5 dólares gratis por cada referencia. Tendrás aquí también los términos y condiciones y si no te aclaras en alguna cosa la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram que encontrarás en la descripción del vídeo. Además si creas la cuenta con nuestro enlace vas a disfrutar de una promo exclusiva que nos ha dado el propio equipo de Tumex con la cual vas a tener 10 dólares totalmente gratis para gastarlo en comisiones. Todas las operaciones que realices dentro del EXTENG hasta 10 dólares en comisiones estarás completamente cubierto. Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos los partidos individuales por ejemplo el primero de ellos es el de Qatar contra Ecuador, también tenemos Inglaterra, Irán, etc. Tendremos aquí también las clasificaciones y en función de los aciertos que vayamos realizando iremos ganando todo tipo de premios. Vamos a empezar con el de Qatar Ecuador, vamos a darle a iniciar y aquí pondremos el resultado. Si la victoria será en casa será para Qatar, la victoria será para el visitante en este caso para Ecuador o por aquí tenemos también para que sea empate. Así que nada nosotros vamos a ir con Ecuador, le vamos a dar a visitante y a continuación seleccionaremos esta opción que es el compromiso de predicción ya que tenemos por aquí la de 10 mil millones y por otro lado tenemos el boleto de partido 1. Vamos a seleccionar la primera de ellas, debemos también aceptar términos y condiciones y le daremos a oferta de confirmación. Ya tenemos la predicción realizada, aquí lo tenemos, volvemos a entrar dentro de la misma predicción y aquí nos indica lo que ganaríamos en el caso de que acertáramos y ganara Ecuador. Teníamos un total de 15 dólares que nos depositarían directamente a nuestro balance. Esta predicción no la podemos cancelar aunque sí que podríamos modificarla en el caso de que antes de que empiece el partido nos arrepintamos por lo que sea pensemos que va a ganar Qatar o que van a empatar, lo podríamos directamente cambiar y no habría ningún tipo de problema. Así que nada como acabas de ver es realmente súper sencillo poder participar en cualquier caso como siempre si tienes cualquier tipo de duda por favor házmela saber abajo en la caja de comentarios, leo y respondo todos y cada uno de ellos. En la próxima semana empezarán nuevos partidos y podremos seguir haciendo nuevas predicciones y empezar a llevarnos todo tipo de premios en metálico, la verdad es que está muy muy guay. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. También si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios, leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y también tienes nuestro canal y grupo de telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.